¿Qué es la primera mesa redonda? Y, bueno, la verdad es que me ha tocado moderar una mesa que se puede considerar que es una mesa de lujo. Empezando por mi izquierda, tenemos a Ignacio San Martín, que es Data Protection Correspondent de BNP, Paribas, Finance y Arbal. Y es una persona que, bueno, que ya pues desde el año 2001 me parece que lleva prestando servicios en el grupo CTL, en tema de privacidad, diferentes puestos, diferentes roles. Pero, bueno, ya también es una persona con una experiencia y ya es un viejo conocido del mundo del dato. A continuación, Ofelia Tejerina. Actualmente es presidenta de la Asociación de Internautas. Anteriormente y durante bastantes años fue secretaria general. Es doctora, profesora en diferentes entidades educativas de reconocido prestigio. Y recibió en 2018 el premio confilegal de Galtex. Pasando al extremo de mi derecha, tenemos a Antonio Muñoz Marcos. También otro conocido del mundo del dato. Trabaja en Telefónica desde hace ya también, pues me parece que unos 23 años. En diferentes puestos y en diferentes empresas de la compañía. Actualmente es el director de la oficina global, de la oficina del DPO de Telefónica. Y, bueno, pues cuando se habla mucho ahora del rol del delegado de Protección de Datos, pues sí que es verdad que se dice que tiene que tener un doble perfil, que tiene que tener conocimientos jurídicos, conocimientos técnicos. Y la verdad es que Antonio en esto lo cuadra. Porque es abogado, pero es ingeniero de telecomunicaciones. Está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. Con lo cual, sí que es un perfil, que os voy a decir, mixto. Y tiene los dos requisitos, las dos componentes que tiene que tener actualmente un delegado de Protección de Datos. Y a la derecha, a mi lado, Daniel López Carballo, amigo, personal, socio del área de IT, Privacidad y Protección de Datos de Écija. También comparte conmigo el rol de cocher en el capítulo de Madrid de la IAPP. Y, bueno, también, pues ambos compartimos también el premio de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos en el año 2014. Y premio de investigación de la Agencia Vasca de Protección de Datos en la quinta edición. Y, bueno, pues comenzando ya con la mesa, porque a mí como moderador me toca hablar más bien poco. En primer lugar, pues hemos elegido hablar de la monetización de los datos. Ese debate a favor y en contra, de hecho, pues en la mesa seguramente veréis posturas más conciliadoras y algunas que están un poquito más en los extremos que no enfrentadas, ¿de acuerdo? Y, claro, pues se habla mucho de si las empresas pueden ofrecernos prebendas, determinadas, por ejemplo, ofertas, a cambio del uso de nuestros datos. También se habla de que cuando un servicio no lo dan gratuitamente, pues que al final el precio somos nosotros y son nuestros datos personales. Claro, la verdad es que hay diferentes maneras o diferentes graduaciones para llevar a ello. Pues eso, pues desde un servicio gratuito que directamente puedan hacer o utilizar tus datos sin más, porque te están dando el servicio gratuito. Luego podría haber otras cuestiones las cuales, pues bueno, a lo mejor te pregunta en alguna ocasión algún cliente, Bueno, y si yo ofrezco un descuento de cinco euros, ¿puedo hacer una encuesta para conocer mejor al cliente? Bueno, pues ahí hay aspectos que surgen dudas y, bueno, pues realmente muchas veces yo cuando contesto digo, yo mi opinión es esta, pero a lo mejor otro compañero pues opina de otra manera. Entonces, bueno, pues incluso, de hecho, el otro día se publicaba también una encuesta a nivel europeo y decía que los consumidores españoles eran los más propensos a que las empresas, las marcas pudieran utilizar sus datos, pero eso sí, ligado a que fueran transparentes en el uso y los fines para los que iban a utilizar esos datos. Y bueno, ya pues directamente, como yo no tengo que opinar y nada más que tengo que dejar que esta mesa de lujo pues opine, pues si os parece empezamos por mi izquierda por Ignacio. Buenos días. Primero voy a salirme del guión un momento porque, además del agradecimiento lógico, hay veces que pensamos en protección de datos y lo vemos de una manera un poco un horror. ¿A quién puede gustar esto de la protección de datos? Y en qué aspectos de nuestra vida se materializa y realmente hoy tenemos la oportunidad y quiero, en este punto es donde quería salirme del guión, de comentaros que todos vosotros estáis aquí sentados con una cierta tranquilidad que en muchos casos podéis desconocer o con una tranquilidad bastante más importante, en la que en muchos casos podéis desconocer, gracias entre otras cosas a Ofelia y a un grupo de juristas que en un momento dado consideraron que una reforma que se intentó... te he pillado desprevenida, una reforma que se intentó incluir dentro de la ley electoral que permitía a los partidos políticos rastrearnos nuestros, o bueno, rastrearnos, recopilar datos de nuestras actividades en redes sociales, etcétera, para luego realizar un perfilado y poderse dirigir a nosotros, consideraron que traspasaba los límites de la ley, interpusieron o prepararon un recurso inconstitucional que le dio la... el Tribunal Constitucional le dio la razón, el artículo 58 bis, creo recordar, se declaró inconstitucional y merecidamente antes de ayer la directora de la Agencia Española de la Protección de Datos les entregó el premio y un premio merecido. Y por eso creo que en este momento, aunque muchos de vosotros no erais conscientes de ellos, pues estáis sentados aquí escuchándonos con un cierto grado de tranquilidad que antes no teníamos. Así que hay aspectos en los que se materializa la protección de datos de forma muy clara. Sí, era lo que quería decir. Bueno, tenemos aquí... Si me disculpáis, quiero aprovechar para deciros que está aquí un compañero que colaboró en la preparación del escrito que llevamos al Defensor del Pueblo y que luego llegó al Tribunal Constitucional, Jorge Herrero, que también se merece este aplauso porque fue uno de los que trabajó duramente en el escrito. Gracias. Gracias. Bueno, quizás lo alucinante fue que fue una de las dos medidas en las que todos estuvieron de acuerdo en el Parlamento cuando se votó. No hubo voto en contra. Bueno, dicho esto, de verdad que la gente que estamos metidos en esto, para mí es un orgullo poder estar con ellos, con Jorge, con Ofelia y mucha más gente que no está aquí. Bueno, monetización del dato. Aquí es cuando ella y yo nos pelearemos. Bueno, para mí creo que es un tema en el que hay que abordarlo desde un punto de vista frío, no desde un punto de vista ético, que también tiene su componente ética. Y yo sí que me encuentro, sí que mi posición personal es totalmente favorable a una cierta monetización del dato que no supone nunca, cuando hablamos de ello, o por lo menos yo cuando hablo de ello, no supone el hecho de negar servicios sobre la base de, si no me das tus datos personales, si no me permites tu traqueo de tu navegación, si no me permites determinadas cuestiones, no vas a poder acceder a servicios. Para mí Paco lo planteaba de una manera muy clara. Oye, tengo unos servicios contratados y sobre la base de esos servicios y sobre la entrega voluntaria de una determinada información sobre mis costumbres, sobre mi forma de actuar, voy a obtener unas prebendas que en ningún caso significarán que voy a tener una denegación de esa prestación de los servicios si no lo hago. Eso por una parte. Creo que hay dos límites, uno este, la parte de desproverlo del aspecto ético, si nos centramos en las herramientas que actualmente tenemos para ello, y por otra, yo cuando hablo de monetización del dato, hablo de la monetización en interno, en interno de la compañía. No hablo de la recopilación de datos, la creación de perfiles profundos que nos den a todos una característica determinada y luego lo podamos vender a otras compañías. Creo que son dos aspectos diferentes, por supuesto complementarios, pero que cuando hablas en términos de estar a favor o estar en contra de esa monetización del dato y ese servicio que tú o ese beneficio que tú personalmente puedes obtener, en ningún caso es, bajo mi punto de vista, el hecho de traficar o de que trafiquen con nuestros datos. Y por último, y cedo la palabra a mis compañeros, para mí, hay cuestiones en las que nos escandalizamos, entre comillas, o nos extrañan, pero en realidad ya las hacemos. O sea, ya estamos viviendo en muchos aspectos, a lo mejor no la monetización del dato, pero sí la monetización de otros muchos aspectos que no nos extrañan y no nos parecen preocupantes. Y es un ejemplo muy tonto, por supuesto, pero cuando te dice tu banco que domicilies la nómina y gracias a esa domiciliación te baja un 0,25 en el variable o te quita las comisiones de las tarjetas, ya estás comerciando con aspectos tuyos que en ningún caso tienen que tener una repercusión más allá de lo que tú estás dispuesto a ceder con los límites éticos que os comentaba antes. Pues Ofelia, no seas muy cruel. Qué fama tengo, por Dios. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro. Es un honor poder venir a esta sala y, además, con tantísimos asistentes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por el reconocimiento, Nacho, porque efectivamente fue un trabajo duro. Era una norma que permitía a los partidos políticos recabar datos de los ciudadanos de las redes sociales y conformar con sus ideologías una serie de bases de datos, es decir, clasificarnos según nuestra ideología política. Y, bueno, fuimos un montón de gente que nos juntamos para ver cómo podíamos llevar a cabo una iniciativa legal con una campaña de sociedad civil que pudiera dar respuesta a esa inquietud. Efectivamente, la aprobó la mayoría del Parlamento. Fue de traca, la verdad, era increíble. Y, bueno, tuvimos la suerte de que la Agencia de Protección de Datos ha reconocido que efectivamente era un trabajo necesario y que la sociedad civil, como decía uno de nuestros compañeros que dio el discurso, consiguió el primer recurso de inconstitucionalidad tuitero de la historia. Y en eso hemos estado trabajando y seguiremos trabajando porque somos muchos los que tenemos preocupaciones e inquietudes en cuanto a la protección de los datos personales. Una de esas inquietudes actualmente es la monetización del dato. Efectivamente, yo no estoy de acuerdo, de hecho, Paco también lo sabe porque hemos coincidido en más foros y a mí no me parece que el dato personal pueda ser una moneda de cambio. Y lo digo desde una perspectiva jurídica. Vamos a ver. Técnicamente, claro que se puede vender un dato. Es muy fácil. Para además no vender, yo te dejo mi nombre y mi apellido, lo utilizas como quieras y me das dinero a cambio. O me prestas un servicio, me lo pagas en especie como te dé la gana. Claro que se puede hacer. Si tenemos bitcoins, que no es más que una moneda inventada de cambio, pues podemos intercambiar cualquier cosa a cambio de lo que sea. Eso es lo que se ha visto toda la vida desde el derecho romano en la celebración de los contratos. Yo te doy algo y tú a cambio me das lo que sea. Oferta, demanda. Pero hay una serie de dificultades jurídicas para regular esto. En primer lugar, un dato de carácter personal, que es una definición que todos deberíamos tener ya claro, es algo que nos identifica o nos hace identificables. Pero no es lo mismo mi nombre y mi apellido que mis datos de salud o mis datos financieros. ¿Qué datos interesan a las empresas? ¿O qué datos me preocupan más que tenga una empresa o que tenga otra? En base a esa preocupación, vuelvo al concepto de oferta y demanda. No es lo mismo ofrecer mi nombre y mi apellido que ofrecer mis datos de salud. Por lo tanto, el valor económico de esta información sería diferente. Más allá, yo no soy Cristiano Ronaldo, ni ganas, ni podría, pero efectivamente sus datos de salud valen más que los míos. Ese es otro problema con el que nos podemos encontrar. ¿Cómo se economiza? ¿Cómo se evalúan estos datos? Por otra parte, el dato individualizado, per se, no es moneda de nada. ¿Quién quiere nada más un dato? Ophelia Tejerina. Si estamos hablando de Big Data continuamente, lo que quieren son muchos datos. De hecho, ya en algunos papers de revistas americanas se ha hablado de nacionalizar los datos. El Estado es el que exige a las operadoras o a las compañías que quieren tener ese Big Data de los ciudadanos contraprestación económica a cambio de la información de los ciudadanos. Esa era una de las fórmulas. Otra de las fórmulas que se planteaban en estos papers de investigación era el ciudadano como trabajador, como productor. Yo produzco datos personales y tú me das sal. Entonces, cuando hablamos de que somos el producto, en mi opinión, somos proveedores de servicios. Proveo datos. Insisto, voy a volver al concepto inicial. ¿Se pueden dar datos y a cambio recibir dinero? Por supuesto. Pero, ¿hasta qué punto interesa? ¿Cómo interesan esos datos, individualizados o en conjunto? Todo eso es algo que hay que tener en cuenta porque al final es un mercado, es oferta y demanda. Y ponemos todo esto en relación con un concepto que estamos muy acostumbrados a trabajar y es el derecho a la protección de la imagen. La propia imagen. A nadie se le ocurre pensar que alguien no puede firmar una cesión de derechos de imagen. Todos nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión. Por lo tanto, si yo cedo mis derechos de imagen y cobro a cambio, ¿por qué no voy a poder ceder respecto de otros datos de carácter personal? ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional sobre la configuración de estos derechos? Bueno, pues algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque en función de esa configuración jurídica, vamos a tener una respuesta a la fórmula contractual que podríamos llegar a emplear. Bien, el derecho a la imagen es un dato personalísimo. O sea, es una protección de un dato personalísimo. Algo que se extingue cuando nos morimos. Pero tenemos una ley de protección de la imagen, del honor y de la intimidad personal y familiar, que nos dice que los herederos pueden instar acciones judiciales para proteger esa información de esa persona que ha fallecido. La ley de protección de datos nos dice que los herederos no pueden instar acciones para proteger los datos de los fallecidos. Ya vemos una primera diferencia. ¿A qué se está refiriendo esta diferencia? Pues muy claro, el derecho a la imagen que pueden proteger los herederos no es el derecho fundamental de la persona a proteger, digamos, la evocación social. Este es un concepto jurídico. La evocación social que tienen los demás sobre nosotros. Lo que nos individualiza como personas. sino que tienen derecho a proteger lo que afecte al honor familiar y personal. No el derecho a la imagen. Es decir, una cosa es el concepto de la persona personalísimo como derecho fundamental y otra cosa son los derechos derivados. En este caso, hablaríamos de patrimonializar un derecho fundamental. Dos aspectos diferentes. El derecho a la imagen se protege a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El derecho patrimonial de la explotación de la imagen no. Se protege además por una ley y por canales ordinarios, por los tribunales ordinarios. La patrimonialización, ojo. Esta distinción no es nueva. Lleva tantos años como lleva la Constitución en vigor. Tenemos sentencias del año 80, del año 90, del año 2000, siempre en el mismo sentido. Solamente se puede proteger a través de la vida constitucional el derecho personalísimo a la imagen como representación de la individualidad, como evocación social, digamos con un criterio reputacional, para que nos entendamos, y la intromisión ilegítima en este derecho. Es decir, cuando terceros se lucran de la utilización de mi imagen, pidiendo la cesación de ese uso y de ese lucro. Entonces, ahí podríamos ir con un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Ahora, para reclamar derechos económicos sobre la imagen, no olvídense. Esto es un poco lo que pasa con el derecho de autor, ¿no? Ese derecho a crear sin injerencias y libremente en un estado de derecho, es una cosa, derecho moral, y otra cosa es el derecho a cobrar por el trabajo que hacemos. Pues con la imagen y los datos personales ocurre lo mismo. Los derechos personalísimos, que se extinguen con el fallecimiento de la persona, y los derechos patrimoniales. Una vez que hemos hecho la distinción, ¿se puede patrimonializar la cesión y el uso de nuestros datos personales? ¿Se podría? ¿Cómo? Teniendo en cuenta esa distinción entre el Big Data y el dato individual. Si le cedemos a cualquier operadora el nombre María Rodríguez Pérez, y que vive en Madrid, que me disculpe María Rodríguez Pérez, es de aquí que se manifieste, pero no le va a interesar para nada, ni oferta ni demanda, no sirve absolutamente para nada. Quieren conjuntos de datos. Y hay que ver si esos conjuntos de datos, para tener una utilidad lucrativa, requieren de individualizar a la persona, o basta información analítica, datos estadísticos. Eso también habría que ponerlo sobre la mesa a la hora de firmar un contrato de cesión de datos de carácter personal. Hay una figura en nuestro código civil que se llama el Comodato, que es un préstamo de carácter gratuito. Podría ser algo que oriente ese futuro contrato. Podría ser. Simplemente lo dejo sobre la mesa. Y, por último, me adhiero plenamente al informe del fiscal, como hacemos en los juzgados, pero me adhiero plenamente al informe del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que elaboró, con relación a la directiva que habla sobre los contenidos audiovisuales, mercantilizar el dato per se, que es un derecho fundamental, que tiene garantías extraordinarias, y que nunca se pueden comparar con derechos reales, como puede ser el vender una casa. Yo vendo una casa y me quedo sin ella, por supuesto, pero vendo un dato y no me quedo sin él. Por lo tanto, no se vende la propiedad, y no quiero hablar de soy propietaria del dato, quiero hablar soy titular del dato, porque todo depende del título, y en este caso el título es un derecho fundamental. La cesión y uso también dependerá de la fórmula jurídica que se le pueda dar, pero luego exigir responsabilidades. Porque esto que parece mucho rollo, mucho palabra jurídico, hablando en castellano antiguo, resulta que se traduce en quién es el responsable de que yo haya tenido un perjuicio, cuánto dinero le puedo pedir por hacerlo, y qué institución me lo va a garantizar, dónde denuncio, a quién reclamo. Si no tenemos estos pasos previos, claro, difícilmente vamos a conseguir luego las responsabilidades jurídicas que nos interesan, que es cobrar por lo que hacen con nosotros. Gracias. Gracias, Ofelia. Antonio. Todo tuyo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, y perdonad la voz terrible, no solo es un tema de cantar rancheras, además es por el tiempo que hace. Así que, bueno, haré el esfuerzo posible para comunicar las ideas. Yo creo que es un tema súper candente, el tema de la propiedad del dato, el tema de la monetización. A mí me gustaría, y tiene diferentes vertientes, yo creo que una vertiente interesante, es alrededor de, hablamos de monetización, a mí me gustaría hablar de extracción de valor, como habéis mencionado al principio. Muchas veces el valor del dato no tiene que ver con una monetización o comercialización del mismo, sino que ese dato se puede utilizar para procesos internos de calidad, personalización, establecimiento de ofertas personalizadas, personalización de contenidos, que muchas veces no tiene que ver con la pura mercantilización de la información, sino la generación de un valor. Y a veces estamos mezclando ambos conceptos, monetización con generación de valor, y yo creo que habría que ver cómo los podemos distinguir. Para una compañía, el tratar la información con la idea de poder ofrecer o mejorar servicios, yo creo que es por una parte intrínseca de la propia proposición de valor de un servicio. La cuestión es cómo podemos trabajar en la generación de determinadas ofertas que permitan la compartición de valor asociado al tratamiento de los datos con otras finalidades que van mucho más allá de la propia explotación de servicios. Y generar esa propuesta de compartición de valor no estaría fácil. Primero hay que encontrar ese valor. En nuestro caso, desde el punto de vista telefónica, no estamos en ningún caso en la venta de perfiles o en la venta de información personal. Lo que estamos es en ver cómo podemos hacer propuestas de generación de valor que puedan compartirse con los usuarios. A partir de ahí, hay un elemento muy importante que es cómo puedo establecer esas estrategias de generación de valor basándose, por ejemplo, en cuestiones como el consentimiento. Cuando hablábamos de... Y esto es una cuestión que ha aparecido con relativa frecuencia y no siempre con un consenso entre todas las autoridades de protección de datos alrededor de... ¿Puedo yo consentir de forma libre ante una propuesta de... Voy a utilizar tus datos para esto si no me los das entonces no te doy este servicio o si no me aceptas estas cookies yo no te doy este servicio o te hago un descuento en una comisión si me das estos datos para esta cuestión, etcétera, etcétera. Yo creo que el planteamiento de ese tipo de estrategias yo lo valoro de forma positiva siempre que seamos capaces de garantizar el consentimiento libre, lo cual es algo que no es pacífico y podemos ver diferentes posicionamientos de autoridad de protección de datos Austria, el Reino Unido incluso el Reino Unido con diferentes con diferentes aproximaciones en función del caso yo creo que la estrategia alrededor de ese tipo de propuestas debe venir de un programa global de generación de valor debe venir de que esas propuestas no generen un impacto un impacto muy relevante es decir nunca tratar datos que sean especialmente sensibles sino impactos medidos deben ser consentimientos granulares es decir no es el todo la nada deben ser situaciones en las que no existe una penalización por no ofrecer ese consentimiento o por retirarlo y en todo caso garantizar sobre todo la transparencia que todos sepamos cuando aceptamos entrar en algún tipo de programa de fidelización en algún tipo de programa en el que se hace algún tipo de compartición de valor con los datos que estemos entrando en ese trato con el prestador de servicios siempre con la mayor transparencia posible la generación y la creación de transparencia no es tampoco una tarea fácil porque podemos hablar de principios generales y principios amplios pero cuando ponemos luego negro sobre blanco las cuestiones pues cuando viene la dificultad y todo eso englobado en una en buscar la mayor posibilidad de que el usuario tenga o el interesado todos nosotros como titulares de nuestros datos tengamos cierta tengamos ese control sobre la información cuando hablamos de ownership estoy con la que decía Ofelia en el supervisor europeo de protección de datos en el 2015 cuando hablaba de data ethics hay un párrafo muy muy interesante que tiene que ver con eso es decir tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de ownership que por un lado está muy bien desde el punto de vista de defender a todos los titulares de los datos y poder garantizarles la adecuada retribución por la información que estén que estén cediendo pero por otro lado tenemos que hacerlo con la cautela necesaria de no convertir la propiedad el ownership de un derecho fundamental con todos los criterios que eso puede tener en dos sentidos uno es la mercantilización de un derecho fundamental y la otra tiene que ver también con elementos asociados a la desigualdad social o a la desigualdad en el tratamiento de los datos evidentemente no va a valer lo mismo el dato de una persona opulenta que el dato de cualquier otra que estemos en otra situación o incluso en la categoría de datos pero fundamentalmente puede generarse detener las brechas sociales bastante importantes si apostamos claramente por una mercantilización del dato con lo que ese tema yo creo que aunque hablemos de ética la ética en este caso yo creo que también es muy muy relevante entonces tenemos que dar pasos pero pasos prudentes en el tema de la extracción la compartición del valor llamémosle monetización teniendo en cuenta esos efectos laterales que pueden afectar muy negativamente a algo que está consagrado como un derecho fundamental y que a base de generar propuestas de cesión de datos en el que estemos diciendo bueno estamos dotando al individuo de la libertad necesaria para consentir cuidado también con eso porque no estamos todos en el mismo nivel de información cuando nos llega una oferta de compartir nuestros datos difícilmente vamos a poder conocer con todo el detalle necesario cuál va a ser el proceso de esa información y cuál va a ser el valor real que se va a extraer y qué impacto va a tener sobre mi privacidad hay mucho mucho relacionado con esa cuestión de la de la autonomía individualidad de la persona a la hora de decidir sobre sobre sus datos en el sentido lo que comentaba en el sentido de la desigualdad en la información que las partes tienen en las dificultades de generar la transparencia necesaria en cuestiones como por ejemplo esa información el DITA brokering esa información una vez que desaparece del control de la interrelación directa con un proveedor de servicios y pasa a manos de terceros podemos entrar en una situación de comercialización en la que hemos perdido completamente el control el dato como bien conocéis es algo hablamos del dato como si fuese un conjunto de bits pero realmente el poder del dato no está en esa información que nosotros cedemos sino la combinación de esa información con otra información de la que muchas veces somos ajenos y ahí es cuando tenemos absolutamente perdido la capacidad de control la capacidad de decidir y de tener una idea aproximada de cuál puede ser el impacto en una transacción de este tipo por eso yo creo que las propuestas que desde las compañías y desde los responsables de tratamiento se deben hacer deben estar muy medidas deben estar deben ser conscientes de que deben ofrecerse solo en cuestiones de bajo impacto que deben tratarse con mucha cautela y que debemos tratar yo creo que el respeto de los hechos fundamentales en particular el de la privacidad y el impacto que puede tener en otros elementos tan relevantes como es la igualdad de todos en el sentido de todos tenemos unos datos y la dignidad de la persona no atiende a cuestiones de posicionamiento social y cuando muchas veces hablamos de datos personales estamos hablando de cuestiones de dignidad con lo que no quiero dejar pasar ese elemento ético en la discusión muchas gracias Antonio y por último Daniel agradecer a a Paco y a la organización a la IAPP y a la universidad la posibilidad de estar hoy compartiendo con vosotros me gustaría sobre las ideas que han ido saliendo y cuestiones que vamos viendo continuamente en medios de comunicación una vez que todos fuimos capaces de superar ese fin del mundo que tuvimos hace dos años en el que en cualquier momento iban a aparecer los jinetes del apocalipsis recabando datos personales que íbamos a cerrar empresas y que iban a caer multas de 20 millones de euros a cualquiera que asumiera determinados riesgos que terminamos ese año además con una aprobación de una ley orgánica de protección de datos y garantías de derechos digitales desde mi punto de vista un puzzle de difícil composición en el que por unas cuestiones parlamentarias la sensación es un poco que el legislador metió en un cajón desastre todas aquellas cuestiones que tuvieran que ver con datos o no podían tener cabida de ahí ese tema que comentaba antes Ofelia de la explotación electoral algo que parecía que conforme a la realidad europea era impensable pero que lo hemos visto al otro lado del charco donde Obama en un primer momento mete ingenieros en su equipo y Trump mete más ingenieros todavía y es una de las cuestiones que revoluciona el voto para que un candidato que a priori parecía que perdía las elecciones ganara las elecciones lanzando ese mensaje no que podía calar a nivel comunidad sino que tú querías realmente escuchar y es cierto que muchas veces en Estados Unidos la realidad supera ampliamente a la ficción donde vemos que al propio empleado se le piden datos de salud donde poco menos que tenemos que entregar nuestra vida y milagros y nuestro testamento al entrar en Estados Unidos pero al mismo tiempo tenemos una parte muy garantista esa famosa pregunta cuando llegamos a Estados Unidos de si usted piensa matar al presidente de Estados Unidos que lógicamente de todo el mundo dice que no el que dice que sí pues posiblemente aparte de mandarle el avión de vuelta pues bueno en fin pero que básicamente es una pregunta absolutamente surrealista que lo que busca es que si matas algún día al presidente de Estados Unidos que pudiera entenderse que tú previamente habías dicho que no con lo cual dentro de esa configuración de alguna manera o esos agravantes que pudiera haber comentaba que hemos vivido cuatro o cinco años de hablar de futuro reglamento europeo incluso en el léxico nos cuesta hablar de reglamento actual y seguimos a veces hablando de futuro reglamento y con otro futuro reglamento de fondo que en principio se iba a aprobar el año pasado el siguiente es decir que cada X meses vamos hablando de que ya casi está a punto que ese es el reglamento de privacy si algo ha puesto de manifiesto yo creo que la nueva normativa es que hemos pasado un sistema absolutamente tasado en el que el legislador nos decía con puntos y comas cómo hacer absolutamente todo hemos evolucionado de un sistema de cláusulas muy parecidas en cumplimiento de lo establecido en la LOPD tus datos van a ser tratados por para y tienes X derechos y las medidas de seguridad que teníamos que tomar y todo muy 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 tasado a un sistema que reconoce la mayoría de edad de las empresas y de los particulares para el tratamiento de los datos personales yo suelo poner un ejemplo muy de andar por casa y es que cuando mi hijo llega mi hijo tiene 14 años y cuando llega el viernes y me pregunta si puede salir si yo le digo sí tiene claro que sí si le digo que no tiene claro que se va a enfadar con su padre pero lo peor que yo puedo hacer como padre es decirle tú sabrás porque él se va a meter en el cuarto y va a empezar a pensar qué es lo que ha querido decir papá con ese tú sabrás y si algo pone de manifiesto ese reglamento y esa norma es precisamente el tú sabrás ya no te dice a las empresas qué está bien y qué está mal sino que tú tienes que analizar el riesgo tienes que analizar el impacto con otros derechos y esto tiene mucho que ver también con que hemos avanzado también en el concepto de privacidad ya no hablamos solamente de una privacidad individual sino de una privacidad colectiva donde ese concepto ha ido evolucionando en el propio tiempo y aquí se da un paradigma tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético queremos privacidad pero también queremos mejores servicios queremos cuestiones más adaptadas a nosotros mismos cuando vamos a contratar un seguro del coche a mí no me interesa el seguro marco para todas las personas que ya hemos pasado los 40 años yo quiero un seguro adaptado a mí porque hay coberturas que no me interesan o cuestiones que a lo mejor me tienen que penalizar menos o no implicar un sobrecoste todos queremos servicios públicos de calidad y lo que queremos es tener un centro de salud al lado de donde vivimos y la realidad es que para poder dar servicio y poder aterrizar esos incluso servicios públicos necesitamos analizar la propia información ese estudio de mercado que antes teníamos en ocasiones a pie de calle que la gente nos contaba pues cualquier película nos pasaba con los estudios y las encuestas políticas cuando cualquier parecido con el resultado final de las elecciones tenía muy poquito que ver y ahora esos estudios de mercado se hacen en tiempo real es la propia persona la que vuelca su información en un Facebook en una red social en algún sitio donde está facilitando todo lo que esa persona comparte con terceros yo puedo saber el nivel social que tiene alguien donde le gusta veranear qué tipo de música a quién vota y no necesito el dato en sí mismo hay estudios en Cataluña donde se dice que de la factura de la luz que yo personalmente soy incapaz de entenderla podemos llegar a sacar hasta información sanitaria información de salud de qué consumo se realiza si alguien tiene un problema de insomnio determinadas cuestiones hemos hablado también de la evolución de la norma estamos hablando de un derecho fundamental reconocido en la mayor parte de constituciones y hemos evolucionado de una directiva que era como una especie de paraguas que cada uno de los estados de la Unión había transpuesto de una manera completamente diferente hablamos del consentimiento como llave del tratamiento y la realidad que tenemos es que hay determinadas autoridades de control y juzgados fuera de España que decían que el consentimiento libre e inequívoco en el ámbito laboral era una pantomima es decir si yo llevo a un empleado y le digo oye prestas tu consentimiento libre para tratar la información el empleado va a mirar al jefe y va a decir ostras el derecho de supresión como lo ejercito yo como empleado si ejercito el derecho de supresión mañana a mi empresa que significa que dejo de trabajar porque no pueden tratar mis datos no me pueden pagar la nómina es decir más que soluciones en determinados casos lo que ha generado es más incertidumbre o trasladarnos la pelota a las empresas a las entidades a las administraciones de cómo abordar con una tecnología del siglo XXI determinados problemas desde el punto de vista jurídico y ético no tenemos que olvidar que hay un concepto jurídicamente muy claro que es la autonomía de la voluntad hablamos de la monetización del dato y de esa repercusión que puede tener con terceros claro una cosa es la información que yo estoy generando pero yo me paro a pensar y digo vale es que Daniel López es dato personal perfecto tiene una vida privada pero también es socio de un despacho entonces cuando Daniel López deja de ser personal para ser profesional una fotografía de un evento soy personal soy profesional y vámonos al mundo de los autónomos es decir porque al final a nivel empresa yo puedo entender determinadas cuestiones pero cuando yo soy autónomo la persona que regenta la frutería de al lado de mi casa que utiliza su móvil personal y lo pone a disposición de su negocio cuando su móvil es personal o es profesional y esto lo que implica es que al final no tenemos una definición clara es cierto que a nivel reglamento europeo y normativa cualquier cosa que me pueda identificar es un dato personal y eso lo que ha implicado es que conceptos técnicos que teníamos muy anclados como el famoso hash conjuntos de números letras que yo no entendía absolutamente nada en el momento que Facebook dice que para realizar determinadas campañas yo convierto tu información en un hash y yo lo comparo con lo que tengo y puede impactar en determinada gente lo que antes era anónimo pasa a ser pseudo anonimizado la anonimización completa con las tecnologías que tenemos a fecha de hoy la realidad es que no podemos llevarla a cabo y de facto ya hay una monetización de determinados datos hablamos de los profesionales pero hablamos también de esa cesión por ejemplo de derechos de imagen que también ha salido de la explotación patrimonial de la imagen donde es cierto que esa imagen afecta a terceros pero también es cierto que de alguna manera esos terceros se pueden beneficiar es decir cuando hablamos de monetización del dato siempre estamos pensando en el eslabón más débil de la cadena el de cómo me puede impactar a mí y a mi familia pero nadie se plantea que esto también afecta por ejemplo a Roberto Berino que en un momento determinado asocia una marca a su nombre que también sería un dato personal en un momento determinado y donde la familia pues entiendo que no se queja mucho de la explotación de ese concepto de Roberto Berino al final yo lo que creo es que las reglas de juego tienen que estar claras la norma debe adaptarse también a los tiempos que corren igual que antes mi espalda no era un dato personal yo tenía una fotografía y la realidad es que si yo tenía una camisa blanca nadie sabía quién era yo y resulta que determinadas redes sociales dicen que tienen la tecnología para hacer ese análisis masivo de información y aunque suene muy raro y feo son capaces de identificarme por la espalda con las implicaciones que eso puede conllevar igual que evolucionan los conceptos igual que evolucionan las tecnologías la normativa tiene que dar esas soluciones y aportar la seguridad jurídica necesaria yo tengo una opinión muy particular sobre determinados dictámenes del supervisor europeo y de autoridades de control donde me da la sensación que falta que se mojen mucho más es decir lo hemos visto con la agencia española de protección de datos donde antes dictaba instrucciones que eran de aplicación y era optado más por un concepto de guía de recomendaciones que es cierto que al final si el que te va a sancionar te recomienda cómo hacer las cosas pues se entiende que vas a seguir esa pauta y además más o menos acertadas desde algún punto de vista pero la realidad es que en ocasiones lo que nos encontramos es que la autoridad de control el supervisor europeo a nivel europeo lo que hacemos es posponer problemas recientemente escuchábamos que se decidía posponer todo el tema de regulación del dato biométrico de reconocimiento facial pues hasta dentro de tres, cinco años cosa que no tiene mucho sentido desde el punto de vista tecnológico porque dentro de tres, cinco años a lo mejor no estaremos hablando de reconocimiento facial nos ha pasado con las cookies que vuelven a ser el terror de nuestras vidas nos metemos en cualquier página web y tenemos más texto informándonos de cookies que nadie se va a leer y que todo el mundo va a dar a aceptar directamente con disclaimers infinitos de 45 páginas que salvo que seas abogado te liques a la protección de datos y en ocasiones tengamos mucho tiempo libre nadie se va a leer al final hablamos de esa cookie pero ya estamos hablando de pixels estamos hablando de otras tecnologías que también me permiten incluso de una manera menos intrusiva tratar la información y esto lo comento porque al final estamos trasladando problemas si algo quería ser el reglamento europeo era una norma que se anticipara al futuro y ahí yo creo que se quedó en un camino intermedio en el que no tuvo la capacidad de llegar a mirar de cara a ese futuro reconocimiento facial hay que verlo tenemos que ver a nivel público es cierto que en Inglaterra se anuncia que la policía ya estaba utilizando cámaras de reconocimiento facial es cierto que sin mucho éxito porque había más probabilidades de que te identificara erróneamente a que realmente fueras tú un delincuente la utilización en infraestructuras críticas determinadas cuestiones pero la realidad es que yo llevo un teléfono móvil que me identifico con mi cara la realidad es que a fecha de hoy para poder entrar en mi cuenta del banco yo me identifico con mi cara y en otros terminales se utiliza mi huella de actilar con lo cual el legislador no puede mirar a otro lado el supervisor no puede mirar a otro lado y decir cuando llegue ese río ya lo cruzaremos cuando ya es una realidad y es una demanda social la ética ha evolucionado a lo largo del tiempo y este concepto de intimidad también ha ido evolucionando desde a lo largo del tiempo no significa que esto sea una patente de corso porque al final cuando yo celebro un contrato y contrato al final según el código civil son dos partes que quieren obligarse a algo de una forma el apretón de manos de toda la vida por escrito de forma verbal etc la deformación tiene que ser clara y tiene que ser transparente y no podemos cerrarnos en algo que nos gusta mucho a los abogados que es el redactar en tercera persona pasiva y castellano antiguo con todo tipo de disclaimers las reglas tienen que estar claras y por supuesto tienen que ser proteccionistas pero no impidiendo que la tecnología y que los modelos de negocio sigan creciendo hemos abandonado ese concepto de pequeña aldea gala de Asteris y Obelis donde no se relacionaban con el imperio a un momento de deslocalización completamente y donde los negocios requieren ese componente transversal y un componente mucho mayor con lo cual otro de los retos que tenemos es que las normativas tienen que estar alineadas porque es que mis datos en la Unión Europea aportan una determinada seguridad ya pero y que pasa cuando yo cojo un avión y voy a otro sitio eso lo que conlleva al final es que más que una seguridad jurídica lo que estamos es generando una inseguridad jurídica yo soy partidario de que no se debe regular absolutamente todo de una manera absolutamente encorsetada se debe primar también esa capacidad de asumir responsabilidades de ser conscientes de los riesgos aportando esa seguridad para el propio para el propio ciudadano y por último se hablaba de cómo afecta esto una vez que yo me muero entonces es cierto que la protección de datos ese derecho al honor etcétera se extingue con el propio fallecimiento tuvimos un regalo del legislador en medio de esa ley orgánica de protección de datos y garantías de derechos digitales que no tuvo otro y más porque no se le ocurrió algo más que meter en el que se habla de que ya no solamente el familiar puede comunicar el óbito sino que tiene determinados derechos y yo no sé si intencionadamente o no o fue por un tema de prisas en la redacción de la ley hay determinados términos que no se terminan de aclarar nos pasaba con las garantías de derechos digitales y ese maravilloso derecho a la desconexión digital que yo estoy esperando a que alguien desde el Parlamento me explique como yo como abogado como delegado de protección de datos puedo aplicar la desconexión digital si me llama un cliente que está en plaza de Castilla detenido y me dice uff las 7 de la tarde mira desconexión digital ya si eso el lunes martes tranquilamente ya me acerco por el calabozo y ya vemos como sales o no sales y además en ese concepto por ejemplo habla de representantes de los trabajadores no habla de representantes legales de los trabajadores con lo cual genera mucha más indefensión ante la empresa de con quien tengo que negociar esto con esos derechos sobre los datos e información del fallecido no me habla de herederos legales ¿quién está interesado sobre mi información? ¿cómo esto puede afectar a otras normas? por ejemplo en el sector asegurador mi heredero no tiene por qué acceder a la póliza que yo he dejado porque mi heredero legal puede ser mi hijo en el testamento aparecer mi mujer pero si yo en un momento de enajenación me caía mucho mejor la vecina del tercero y es la beneficiaria de esa póliza yo no lo voy a escuchar porque voy a estar muerto pero a lo mejor genera un poquito de conflicto en ese sentido con lo cual esa parte de interés esa parte de consentimiento esos vacíos que tiene la norma el consentimiento parecía que era la llave para todo entonces el 25 de mayo nos aburrimos todos de recibir auténtico spam por parte de todo el mundo pidiéndonos consentimiento para todo lo habido y por haber realidad es que el consentimiento era la última ratio y eso implicaba que si yo te había pedido el consentimiento y no me lo habías dado como ya no podía tener la callada por respuesta ese consentimiento por omisión el tácito famoso yo no podía seguir tratando los datos y al final el ciudadano más que recibir una seguridad jurídica de lo que estaban haciendo las empresas lo que tuvo es una sobresaturación de protección de datos y de privacidad y esto está muy asociado al final al último concepto que dejo encima de la mesa y es que se habla de innovación tecnológica se habla de innovación en el mundo de los negocios pero a los que nos dedicamos al mundo del derecho nos exige también adoptar conceptos de innovación legal las mismas soluciones de siempre no aportan más seguridad al propio usuario con lo cual la reutilización de la información puede ser positiva la reutilización de la información puede ser querida por el propio usuario que quiere esas cuestiones adaptadas a él mismo no tenemos que obviar que nosotros podemos garantizar un derecho fundamental pero tampoco estamos en un estado en el cual tutelemos cada paso y le digamos al ciudadano mira, eres mayor de edad genial tienes capacidad para vender tu casa para vender tu imagen para ceder tus derechos para mil cuestiones para decidir sobre tu propio testamento pero como estamos hablando de un derecho fundamental no te puedes salir de este marco porque ese concepto de libertad de alguna manera podría afectar con lo cual aportando esas garantías por supuesto esa transparencia que necesitamos innovar también en cómo facilitamos esta información sin aburrir al propio usuario y teniendo claros esos conceptos pero también debe devolucionar esa economía digital también debe devolucionar esos servicios al propio ciudadano no todo vale pero sí que debemos de avanzar en esas nuevas reglas de juego vale pues muchas gracias Daniel como habéis visto hay opiniones para todos los gustos y bueno pues vosotros ya os quedáis con la que más os haya convencido sí no es un comentario con respecto a lo que ha dicho sobre el consentimiento esto puede ser un tema que sí que se trató mucho dentro del señor de la ley que también en una conferencia entre la fe porque fue realmente sorprendente comparado con los otros países en el que yo yo creo que fue una mala intención de las empresas que tienen España en el año 2006 en la verdad no porque realmente lo era necesario con una de las bases pues todos siguieron pero de hecho más de los años en la fe que estaba la de la fe que efectivamente lo conozco y que ahora es necesario que no se está en el momento que no se está que no se está que no se está y que no se está en el momento con la preocupación de tener multa porque no se está en el momento que no se está en el momento fíjate que completamente de acuerdo en que hubo una cuestión de que alguien debía haberse leído el resto de ese artículo donde hablaba del interés legítimo que desde el punto de vista es el menos legítimo de los intereses y que todo el mundo pensó que yo lo justificaba por interés legítimo pero luego no hacía esa ponderación de derechos el concepto de interés público que luego también se ha sacado completamente de contexto incluso con la propia videovigilancia y otro tipo de cuestiones pero ahí es cierto que la gente vio también porque todas las noticias que había habido antes hablaba del consentimiento piedra angular el único etcétera pero tampoco creo que las autoridades de control hayan ayudado mucho a clarificar este tipo de cuestiones una de las cuestiones que salían de nuestra autoridad de control era que poco menos que nos esperáramos porque el día siguiente de la primera aplicación iba a sacar el talonario que si no teníamos los proveedores irregularizados se acababa el mundo y si no teníamos los consentimientos regularizados ojito con lo que hicieras con los datos es cierto que la agencia ha ido moderando gracias a dios ese lenguaje y ha ido también entendiendo y lo vimos también con esas disposiciones esa norma que se aprueba en mitad de verano diciendo bueno tampoco nos volvamos locos ahora firmando papeles que al final no deja de ser el cumplimiento el papel lo aguanta absolutamente todo pero creo que faltó esa pedagogía después de cuatro años y dos años hasta la plena aplicación explicando por parte de la autoridad de control también es cierto que ha habido muchas consultoras que han hecho negocio absolutamente de todo y que le decían a la carnicería que tenía que tener un delegado de protección de datos o a un supermercado porque claro si ya se intoleran tan directosa ostras estás tratando datos de salud es que tampoco hay que perder un poco el norte eso supuso también un problema para las propias entidades porque una vez agotada la vida del consentimiento y no tener el retorno de nadie o una tasca muy pequeña se planteaban bueno y ahora que hago yo con todo esto si me permites sobre este punto que decías y ahondando un poco más en lo que decía Daniel no solo hubo una cierta falta de pedagogía sino que incluso en un determinado momento la agencia española de protección de datos sacó un informe a consulta de la AEB de la Asociación Española de Banca creo que recordar el 195 del 2017 en el que realmente sí que luego hablando con el autor del informe su opinión o lo que él quería expresar era totalmente distinto a lo que realmente figuraba pero eso supuso realmente sí que supuso el previo al apocalipsis porque fue cuando realmente muchas entidades y muchas compañías se plantearon verdaderamente que no iban a poder seguir tratando los datos no para el desarrollo de la relación contractual sino para otros fines que ahora todos tenemos clarismos que están basados en el interés legítimo como es el marketing de tus propios productos etcétera etcétera no solo fue una falta de pedagogía fue además una especie de psicosis que teníamos o que se había implantado de forma generalizada fue una información que de la que todos nos retroalimentábamos bastante eficiente y fue también bueno una forma de ir aprendiendo y de ir corrigiendo aspectos que ahora mismo tenemos más claros no todos por supuesto vale gracias por el por el aporte pues siempre pues el formato de la mesa redonda pues es mucho más dinámico si el público pues pregunta desde un primer momento bueno sí que como en esta primera intervención hemos consumido bastante tiempo sí que os pediría a partir de ahora un poquito más de agilidad en las respuestas voy a unificar dos puntos en una misma pregunta intentar pues eso en unos tres minutos máximo cada uno para que quede luego un poco de margen para preguntas contestar por un lado bueno nos vamos a aspectos ya de derecho comunitario por un lado pues mañana es 31 de enero entra en vigor el Brexit se inicia un periodo transitorio todavía hay que negociar mucho con el Reino Unido se habla de que puede ser que consiga en un plazo en el medio plazo la categoría de país con nivel adecuado de protección por lo cual directamente las transferencias internacionales de datos estarían legalizadas sin ningún tipo de necesidad de garantía adicional y hay bueno pues quería preguntar un poco como lo veis si se tenía que haber actuado ya por parte de las empresas si todavía tienen tiempo si llegamos tarde si creéis que el proceso del reconocimiento del nivel adecuado de protección pues es va a ser un proceso relativamente rápido sencillo y por otro lado también hablando de Bruselas pues ya hace tiempo que presentó la Comisión Europea su propuesta de reglamento de privacy para actualizar la normativa de protección de datos en esta materia de hecho la primera versión decía que entraría en vigor el 25 de mayo 2018 y las últimas noticias que tenemos es que en diciembre el Consejo de la Unión Europea volvió a rechazar una nueva propuesta de la presidencia de turno y actualmente bueno pues la presidencia croata según se conocía hace pocos días pues ha templado un poquito los ánimos bueno también pues os quería preguntar la necesidad de tener contar con con una norma o si creéis que este año todavía no la vamos a tener y luego pues sobre todo porque regula aspectos importantes como por ejemplo pues todo el tema de las comunicaciones entre máquinas que sería el internet de las cosas por ejemplo la primera versión de la normativa en cuanto a tema de cookies hablaba de que se trasladaba esa obligación de obtener los consentimientos a los propios navegadores que tendrían que permitirnos parámetros que pudiéramos rechazar que se nos instalaran ahora parece que no que se vuelve a la versión inicial como estamos ahora y encima sale Google diciendo que a partir del año dentro de dos años elimina las cookies de terceros con lo cual alguien comentó utiliza la privacidad para quedarse con todos los datos entonces bueno si os parece vamos a cambiar un poquito el orden empezamos por ejemplo por Antonio bueno la primera pregunta y además como lo ponemos en la tele pues estamos todos al día no ayer vimos el evento del parlamento al respecto nosotros sí que tenemos una posición o hemos mirado de forma muy atenta entre otras cosas por los intereses que tenemos en Río Unido en relación con O2 justo ayer sacó el ICO el supervisor británico un comunicado al respecto del tema del Brexit no es una cuestión nueva que de repente ahora tengamos que plantearnos que vamos a hacer con relación al Brexit o al menos no debería ser ser así desde el momento en que llevamos ya un año viendo o más de un año en que momento va a salir en el Reino Unido si va a salir de forma amistosa o no o sea que no es no es algo nuevo y nosotros y entiendo que muchos de los que de las empresas que trabajan con empresas en Reino Unido o hay algún tipo de movimiento de datos con Reino Unido pues han hecho esa reflexión interna han eso es lo que hemos hecho nosotros recogidos los el registro de tratamiento de datos identificado que proveedores están localizados en Reino Unido que transferencias se pueden estar realizando en Reino Unido no ha sido una tarea fácil evidentemente porque cuando hemos hecho el registro de tratamiento no identificamos en todos los casos el país de la Unión Europea el estado miembro al que van los datos desde el momento en que no era necesario hacerlo así entonces hemos tenido que volver a a a revisar el registro de tratamiento sin ir uno a uno haciendo eso hemos preparado las cláusulas tipo hemos contactado con los proveedores la cuestión que se planteaba es que claro el propio proveedor le decía bueno antes de firmarte esto vamos a ver cómo termina la canción con lo que se quedaba todo en el último momento del proceso ¿cómo lo vemos ahora? pues ahora tenemos el periodo transitorio este hasta el final del 2020 se ha consumido mucha opción del proceso transitorio derivado de todas estas idas y vueltas con lo que el periodo transitorio puede quedar justo y no creo que sea un tema solo que quede justo por tema de protección de datos sino por temas de libre circulación de fiscal etcétera 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 con lo que es posible que volvamos a ver el día de la marmota no dentro de mucho tiempo pidiendo una prórroga del periodo transitorio ciertamente hay una declaración política en la que las partes se comprometen a disponer de una decisión de adecuación dentro de ese periodo transitorio pero habla de endebus y todos si nos dedicamos al derecho sabemos lo que significa eso mejores intenciones sobre todo cuando encima hemos consumido parte del tiempo en estas idas y vueltas con lo que probablemente volveremos a hablar de una prórroga ¿qué pasa? que en Reino Unido ahora mismo la prórroga no puede ser porque hay una declaración del Parlamento prohibiendo esas prórrogas con lo que habría que volver al Parlamento Británico para eliminar esa prohibición bueno o sea que vamos a seguir viendo este tipo de cosas ahí durante este periodo del 2020 pues viviremos más o menos cómodos con la actual regulación y cuando esté terminando pues nos tendremos que plantear otra vez el enviar las cláusulas tipo a nuestros proveedores y que en este caso no las firmen más las cuestiones asociadas a la representación en el Reino Unido en nuestro caso eso no va a ser un problema pero puede ser en otras circunstancias con lo que bueno seguiremos con esa definición y seguiremos volviendo a hablar de prórrogas 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 en relación con la e-privacy desde el punto de vista del operador de comunicaciones hay un artículo más relevante que otros no solo el tema de las cookies sino en nuestro caso el tema del tratamiento de datos de metadatos o datos de tráfico es que está en el artículo 6 del borrador de ley privacy la situación actualmente después de siete que se dice pronto siete presidencias trabajando este tema como has comentado en la última reunión del consejo se echa para atrás el último borrador de la presidencia finlandesa la presidencia hoy justo hoy hay una reunión del working party de telecomunicación del consejo donde la comisión va a exponer la situación de la directiva de privacidad y lo va a hacer con la idea de decir oye o me aprobáis esto ya o voy a apretar en las transposiciones en la aplicación de la directiva o sea la comisión va a seguir insistiendo en que en que esto hay que solucionarlo también es verdad que la propia comisión tiene diferentes perspectivas sobre lo que hay que hacer en función de cuál sea la dirección general que nos toque pero ciertamente la dirección general del mercado interior pues ha mostrado su insistencia en que bueno que se salga se salga de este impas con una solución que pueda dar satisfacción a todas las partes por lo que tenemos entendido la presidencia croata se va a poner en contacto con todos los estados miembros representación de estados miembros a partir de de mediados de febrero durante febrero y con la idea de sacar sacar un texto en marzo que si en vez de ser marzo puede ser junio estamos hablando de cosas así e intentar tener aprobado en el consejo en junio un borrador que luego habría que empezar un triálogo con el parlamento que sería ya cuestión de la presidencia alemana estaremos en la octava presidencia cuestiones relevantes y que bueno pues nosotros públicamente hemos manifestado el actual el actual borrador es un borrador bastante satisfactorio pero ya no solo es un tema de interés comercial es desde el punto de vista jurídico es un borrador el que está hecho a base de retazos de casos concretos cada vez que había una nueva propuesta había un caso de uso nuevo que había que regular con lo que si cualquiera tiene interés en ver como no es un best practice de redacción normativa pues que pille el último borrador de ley para yo así porque se va a dar cuenta que cuando está leyendo algo que no entiende realmente lo que tiene que entender es el caso que está detrás de eso y no siempre es evidente con lo que nuestra posición es que hay que ir a un modelo basado en principios más alineado con el reglamento general de protección de datos en lo que sea posible y que se trate exclusivamente de aquellos temas que son específicos y relevantes desde el punto de vista de las comunicaciones y se deje el resto de cosas a la normativa al RGPD que para eso está y sin olvidar que hay una cosa y hay un invento fantástico desde el punto de vista de digamos de diseño a futuro que es la gestión orientada a riesgos y el GDPR apuesta por eso no estoy tan seguro que los documentos que aparecen de determinadas autoridades de protección de datos vayan en la misma línea pero la orientación a riesgos es la clave de éxito en la adaptación de la normativa a cualquier elemento cualquier nueva tecnología cualquier nuevo producto o servicio y cualquier digamos challenge que pudiese haber en el futuro en relación con incluyendo reconocimiento facial y cualquier otra cosa IOT etc etc si nos centramos en casos de uso concreto que se van ocurriendo a medida que van pasando los años en el borrador pues nos encontramos con esta situación hay que ir a modelos basados en principios en los que haya una apuesta clara por las responsabilidades de las empresas a la hora de reflexionar y valorar los riesgos que pueden estar generando en materia de privacidad y cuáles son las medidas que imponen para mitigarlo y no cerrar a cal y canto esas posibilidades de manera que sea el propio legislador el que decide cuando un tratamiento incurre en riesgo y cuando no en definitiva si queremos ser competitivos a nivel a nivel a nivel internacional que no solo los europeos tengamos las reglas sino que también tengamos la tecnología y los datos en el mundo de la inteligencia artificial debemos ir a modelos en los que sean capaces de adaptarse a los retos que vienen y como tengo que ser breve me quedo ahí gracias Antonio Ignacio muchas gracias yo voy a intentar ser muy conciso a diferencia de Antonio lo que decía de cómo abordar la cuestión del Brexit desde una gran compañía con proveedores intereses filiales etcétera en Reino Unido nosotros lo abordamos no desde el ROPA no desde el registro de actividades de tratamiento sino desde el listado de proveedores lo cual ha sido todavía más arduo y desde luego ni siquiera todavía yo me atrevería a afirmar que cualquiera de las compañías tiene el 100% de seguridad de que a un día vista estemos con todos los proveedores perfectamente identificados sobre sobre bueno basados en Reino Unido y sobre los que habría que actuar periodos transitorios a mí me dan mucho miedo porque son como grandes grandes pausas grandes jardines en los que descansar tenemos el ejemplo del periodo transitorio para adaptar las cláusulas de encargo de tratamiento en España todavía seguimos con ello aunque todavía nos queda pero todavía cuando te piden algún tipo de reporte desde tu central en nuestro caso en Francia todavía seguimos diciéndoles no, no tenemos tiempo no hay problema entonces los periodos transitorios al final efectivamente como decimos como decía Antonio se alargan y son como un bálsamo o una especie de trampa al solitario que nos hacemos nosotros mismos y ojo que no digo que no sean necesarios porque en casos como este son absolutamente necesarios y luego existe una 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 posición de equilibrio barra de ese equilibrio bastante importante cuando vas a negociar o a incluir cláusulas en determinados contratos con determinadas compañías que eso ya es una parte y es una parte más graciosa todavía en general quitándole hierro al asunto no puede ser tan grave cuando nuestros parlamentarios ayer estaban cantando en el Parlamento Europeo una antigua canción escocesa pero no es broma a mí en todas estas cuestiones lo que más miedo me da si hablamos de cookies o hablamos del reglamento de privacy o hablamos de todas estas cuestiones de protección de datos y de sobre todo algunas de las cuestiones que ha dicho Daniel cuando su hijo le dice si puede salir o no a mí cuando los míos me dicen si pueden salir o no y les digo vosotros veréis no he terminado la frase y ya se han ido tengo que aprender de ti a mí lo que me preocupa es como se decía antes en la intervención que nos nos centraban en su momento nos centramos en el consentimiento y en su momento nos centramos en la información y creo que confundimos la información con el exceso de información y bueno ahora se está trabajando para esas herramientas que daba el reglamento para tener unos iconos normalizados etcétera y una información más clara pero sistemáticamente cuando nos poníamos a a a a trazar las nuevas cláusulas que teníamos que aplicar nos encontrábamos con que un contrato normal y corriente de cinco páginas la cláusula sobre protección de datos te podían ocupar dos folios y medio y eso me parece que es inadmisible y me parece que a efectos en relación también hablando sobre la información que se debe ofrecer en el tratamiento de las cookies cuando una vez vamos seguimos confundiendo la información con el exceso de información y seguimos confundiendo la necesidad de didáctica de 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 hacer que el público conozca qué es lo que puede hacer en cada momento con cubrirnos las espaldas a base de grandes cláusulas y grandes palabras que realmente no aportan la información que de verdad deberíamos perseguir este es el miedo que yo tengo con respecto a fundamentalmente a un tema que en el que he estado últimamente trabajando que es el de las cookies que es el al final irnos dentro de mi organización quiero decir es irnos a avisos de información que nos creamos que van a salvaguardar todas las actividades que realizamos cuando en realidad no estamos ni siquiera respetando realmente el espíritu que se persigue con la norma he sido breve gracias Daniel mucho más breve de las cuestiones que planteabas si en el corto plazo se va a aprobar el reglamento de privacy creo que es la que más me puedo mojar que creo que es no y además con mayúsculas negrita comillas porque esto ya lo hemos sufrido en otros procesos que hablamos de futuro 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 y como bien comentaba Antonio cada texto no tiene nada que ver con lo anterior y al final acaban siendo como una especie de puzzle de difícil encaje que luego nos toca a los demás cumplirlo que es la parte que muchas veces el legislador que está en su despacho no se da cuenta y además tenemos ejemplos de esto unos cuantos cuando a alguien se le ocurrió que teníamos que llevar un registro de acceso a los datos en papel creo que no había pisado nunca en un hospital porque estudiamos que apuntar cada vez que alguien coge una historia clínica cerraríamos el hospital con respecto al Brexit llevamos tiempo hablando de él y es cierto que no debería de pillarnos de sorpresa también es cierto y aquí hay que tener en cuenta un poco la mentalidad hispana que también tuvimos dos años para adecuarnos al reglamento general de protección de datos y esto fue un año de prisa y corriendo en muchos casos de que no llego cuando teníamos dos años sabiendo que es lo que venía por delante yo creo que hay un problema de inseguridad jurídica para todos es decir siento ser el tremendista pero y tomando un poco el simel del cine estamos ante una segunda ante una secuela de otra película que ya habíamos vivido antes que era el safe harbor y donde muchas veces la parte de tratamiento de información se utiliza para algo completamente diferente es decir al final lo que impedía el aprobar ese privacy seal esa versión mejorada que sigue teniendo los mismos problemas que tenía el safe harbor pero con otro nombre diferente era la negociación de un tratado de un tema comercial de Estados Unidos y Europa porque al final inteligencia puede seguir accediendo a la información Estados Unidos no va a cambiar su política de seguridad nacional con lo cual los problemas que teóricamente existían parte de ellos los seguimos arrastrando y con el tema del Brexit la sensación es un poco la misma ¿qué hacemos como empresa? regularizamos esas transferencias internacionales de datos que no sabemos si lo van a ser o no es decir porque al final se entiende que la lógica lo que dice es que si Inglaterra adecuó su normativa al reglamento general de protección de datos y de hecho fue de los primeros países que dio ese paso si el ICO ha sido la autoridad de control que más pedagogía ha realizado es decir cuando yo estaba en un proceso de adecuación o estaba asesorando a clientes o incluso actuando como depido del propio despacho si quería clarificar algún concepto aparte que las autoridades de casa pues a lo mejor no era el sitio adecuado y me iba al ICO que al final son los que más pedagogía más cuestiones se realizan entonces si esto era válido antes ahora no lo es y tenemos que pasar por un proceso de adecuación y adquirir ese nivel adecuado de protección conforme a la normativa europea y que aquí las versiones son un poco contradictorias porque la opinión que dijo la Unión Europea es no, usted se pone a la cola claro ya cuando es una realidad lo que dicen es no, vamos a adoptar ese periodo de negociación transitorio y que hacemos las empresas mientras que fue lo que nos pasó con el Safe Harbor nos volvemos todos locos a firmar cláusulas contractuales tipo y X tiempo después de repente apareció el Privacy Seal donde las empresas se adherían y entonces donde está el problema y todas las cartas que enviaba la Agencia Española de Protección de Datos a todo el mundo para que regularizáramos o acabáramos con proveedores etcétera ya que además tenemos un valor que no se ha comentado en muchos medios etcétera pero que es una inseguridad jurídica absolutamente manifiesta para las empresas y es que estamos hablando de basar los tratamientos y las transferencias internacionales de datos en unas cláusulas contractuales tipo que emanan de una directiva anterior que no tiene que no está a fecha de hoy no es aplicable que está derogada con lo cual no aporta la seguridad jurídica necesaria que me implica el reglamento yo estoy firmando un documento que me dice que usted y yo vamos a tratar los datos perfectos genial que se basan en la norma que no existe genial y eso me aporta un montón de seguridad jurídica bueno pues a lo mejor tenemos un problema y es que todas esas transferencias que estamos regularizando en base a eso en algún otro momento nos tocará pasar por esa nueva película de terror que es cuando se aprueben de verdad las cláusulas contractuales tipo del reglamento ¿vale? y luego simplemente apuntar dos cuestiones con el tema de con el tema de cookies reglamento de privacy etcétera completamente de acuerdo en las cosas que se han planteado en la mesa es decir información no significa aburrir al usuario y sobre todo porque además en 47 páginas de política la realidad es que el usuario puede estar diciendo que ha matado a Manolete y al mismo tiempo que un consentimiento esto a modo anecdótico nos pasaba una jornada que nos invitaba a la agencia española de protección de datos y había el representante de una entidad de estos relojes inteligentes ¿no? que llevan el control de nuestra vida que nos dice cuando respiramos cuando nos levantamos todo ese tipo de cuestiones ¿no? en mi caso es el que manda ese reloj directamente ¿no? bueno pues esto es lo que decían es que no había ningún problema en materia de privacidad porque la primera cuestión era que Obama lo utilizaba bueno pues a que le deje tranquilo eso genial y la segunda era que en su política hablaban de un consentimiento y es cierto tú leías la política y decía que en cumplimiento de la normativa en aquel momento consentías en el tratamiento de tus datos personales muy bien pero claro ¿qué es lo que ocurre? que alguien que estaba en esa jornada tuvo el momento de leerse el resto de páginas hasta que llegó a la página número 35 poco menos que en latín y en gerundio y entonces había una afirmación muy curiosa que decía que el usuario cede el uso y explotación de sus datos personales información generada más allá de su muerte hasta el día del juicio final bueno no es muy coherente ¿no? esto alguna página web ironizando sobre todo este tema de la información lo incluía directamente en su política de privacidad y su política de cookies ¿no? donde ponía después de todo ponía y el usuario nombra heredero universal de todas sus propiedades etcétera al responsable del tratamiento y la gente aceptaba porque la realidad es que nadie se leía eso con lo cual está muy bien hablar de un reglamento de privacy está muy bien aportar seguridad jurídica está muy bien todo ese tipo de cuestiones el día que lo tengamos y a ver el resultado final que se genera de todo esto pero la realidad es que ese sistema al final tiene que ser aplicable por las propias empresas y entendible por el propio ciudadano porque al final el ciudadano tiene la impresión de que todo el día se habla de privacidad todo el día se habla de protección de datos de cookies etcétera no le aporta ningún tipo de valor o él cree que no le aporta ningún tipo de valor no aprueba ningún tipo de trazabilidad tampoco en esos consentimientos y tratamiento de información para el propio de la propia empresa y un claro ejemplo y ya con esto termino antes de que Paco me apague el micrófono que básicamente es determinadas páginas web de contenidos para adultos y mejor no hacer el ejemplo pero en ese tipo de páginas web lo primero que encuentras es un disclaimer que dice ¿es usted mayor de edad? si no es mayor de edad por favor abandone y estoy convencido que la mayor parte de adolescentes de este país abandona la página con lo cual bueno pues a lo mejor eso también tenemos que reflexionar sobre ello ¿no? Muchas gracias Daniel Ofelia titulares breve y práctico respecto al tema del Brexit yo creo que no debería haber ningún problema en que se reconozca este país como es que se le dé ese título de adecuación a la normativa porque hasta ahora se supone que había de cumplir estaba sometido a todas las normas que vienen regulando los tratamientos de datos con Inglaterra y creo que eso ya debería estar establecido y que no tendría que haber ningún problema para darle ese reconocimiento me preocupa la práctica porque efectivamente se puede ir a peor esto es como cuando nos dicen si ya tienen todos los datos sobre mí ¿qué más me da lo que hagan? Es que pueden ir a peor por eso hay que poner normas y en este caso me voy a referir al Face ID que ya se ha comentado la identificación facial y las cámaras de reconocimiento en las calles nos escandalizamos de lo que ocurría en China después ha seguido Inglaterra que en Londres se van a establecer cámaras por todas las calles de reconocimiento facial y después gracias a Dios nos encontramos noticias como que la Unión Europea va a prohibir el uso de cámaras de reconocimiento facial en las calles durante cinco años al menos hasta sopesar los riesgos ¿por qué? porque hay riesgos hace muchos años ya hablo a lo mejor hace más de 10 años le dijimos a la Agencia de Protección Antos Catalana y hablo desde la Asociación de Internautas que la huella dactilar no era un dato inocuo que era un dato de carácter personal que debía ser protegido con los más altos niveles de medidas de seguridad se nos dijo que era un dato de nivel básico que no pasaba nada por poner tu dedito y entrar en las instituciones con la huella dactilar año 2016 reglamento de protección de datos europeo huella dactilar dato biométrico alta protección hombre pues ya tardaron en ver que eso tenía problemas tiene problemas el iris tiene problemas el reconocimiento facial etcétera con lo cual no me preocupa tanto la normativa y la educación con el Brexit me preocupa que la práctica todavía vaya peor y respecto al E-Privacy es una norma que pretende ampliar el alcance y la protección hacia la intimidad no solo la protección de datos con lo cual en ese sentido está bien pero lo hace también consciente del problema del Big Data de esa base de datos que podemos distinguir en tres partes la base de datos como estructura de datos organizados y clasificados que tiene una titularidad ley de propiedad intelectual derechos o géneris bien está protegido tenemos además el contenido y como decía en el artículo de Economist hablando sobre el petróleo de los datos que está un poco ya desfasado las recetas o los ingredientes la base de datos la estructura la receta estructurada ordenada y clasificada quién es el titular quién es el autor quién tiene derechos y sobre los ingredientes que serían nuestros datos quién puede tomar decisiones sobre ese control qué es lo que interesa al Big Data qué es lo que interesa a la empresa qué es lo que viene a proteger un poco el E-Privacy realmente es la receta no tanto el dato porque eso ya tiene otras derivadas en este sentido creo que el E-Privacy puede ser un avance pero claro hay que conciliar tantos intereses de ese equilibrio que hemos hablado sobre la mesa entre los intereses que funcionan en la sociedad organizada los intereses de las empresas los derechos fundamentales que nunca son absolutos etcétera ahora bien vuelvo una vez al inicio lo cómodo y lo útil y lo estupendo y maravilloso de lo moderno y lo progresistas que somos con la tecnología no implica que estemos exentos de riesgos y en eso tenemos que seguir trabajando juristas y técnicos muchas gracias Ofelia sobre todo por la brevedad bueno quedaría algún minuto para alguna pregunta del público no sé si tenéis alguna yo creo que es un día porque es que realmente yo creo que parte de esto es más tal vez para los que estamos en este ya los sabemos pero que hay muchos estudiantes de lo cual me alegro hay perdón lo siento pero el culebrón que representa es que es tan complicado porque hay muchísimas contradicciones de hecho con la regulación y lo que se supone que es una y especialis es que cuando se apruebe yo no sé lo que va a ser pero va a ser peor que lo de los tucis y vamos a tener bueno pues el culebrón no ha hecho más que empezar entonces yo creo que solamente eso ya pues si un día pudierais hacer una jornada ha notado el reto alguna pregunta más del público vale pues si bueno pues paramos durante un cuarto de hora vale y entonces a las 12 y 5 volvemos tenemos una una charla muy interesante y no 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 Gracias.